¿Qué es la experiencia de Odoo como un ERP para la gestión omnicanal? Soy Carlos Lievana, para los que no me conozcáis. Soy el director y fundador de Factor Libre. Somos una consultora tecnológica especializada en Odoo. Llevamos casi 9-10 años. Y hoy os vengo a hablar de esto. Primero voy a hacer una introducción de lo que es omnicanalidad, omni-channel. Que es quizás un término que lleva unos cuantos años de moda en lo que sería en el sector de distribución o en el sector retail. Digamos que en paralelo tanto a la evolución tecnológica como a los hábitos de consumo. Si ha pasado de poder comprar en un único canal, antiguamente tienda física, ahí vas, comprabas y te ibas. A disponer de varios canales de compra, lo que sería una multicanalidad. Pero que hay que integrar o que hay que ofrecer una experiencia al usuario de manera uniforme para que no sienta que está comprando como en tiendas separadas. Sino que está comprando o adquiriendo algo de manera única con la marca. Entonces es muy importante identificar lo que espera un cliente omnicanal. Primero que haya varios canales, pero no tratados de manera individual, sino como una relación unificada en todos ellos con la propia marca. Entonces esa experiencia individualizada y personalizada básicamente lo que nos lleva a decir es que el cliente manda. Está asociado a compañías o a marcas muy centradas en el cliente. ¿Qué demanda? Un sentido común en todos los procesos. Facilidad, libertad y sobre todo con sentido común como digo para no ponerle difíciles las cosas. Y a cambio, con esa estrategia y cultura de marca centrada en él, obtenemos un cliente que pasa de cliente a fan. Esto va un poco también en torno a la cultura millennial que se está llevando ahora. Y cuando digo fan es que básicamente está demostrado por estudios, estadísticas y demás que es un cliente que consume mucho más. Es asociado, digamos, al proceso de venta. Ya no es el típico proceso de venta típico, como decía antes, ir a la tienda y comprar. Sino que en todas las fases de conocimiento, interés, la compra en sí, el servicio y luego la fidelización. Existen diferentes nodos dentro del proceso que hay que tratar de manera importante o de manera, o sea, darle la prioridad que se merece. Para llegar realmente, tener una relación con ese cliente omnicanal, la relación que él espera. Entonces, una empresa que realmente se llama omnicanal o intenta ser omnicanal tiene dos retos. Por un lado hay un reto estratégico, ese cambio de paradigma de poner al cliente en el centro de su estrategia. Y luego hay un cambio tecnológico. Una vez que el cliente está dentro, digamos, en el centro como de la estrategia de la empresa, es obligatorio que la tecnología soporte a dicha estrategia. Entonces, a nivel estratégico, básicamente, si pones a tu cliente en el centro de tu estrategia, le tienes que conocer muy bien. Y es algo que con la evolución que está habiendo a nivel del consumidor, no puedes parar. Es decir, tienes que ir evolucionando, digamos, al mismo ritmo que lo hace el cliente. Entonces, podemos poner ejemplo, no sé, Zara, hace 20 años, pues tenía una serie de procesos muy centrados en tiendas físicas. Y ahora, con esa experiencia global, tienda física, tienda móvil, aplicación, etc. Pues ha ido evolucionando y si no se hubiera quedado estancada y no sería lo que es ahora Zara o el grupo Inditex. Una vez que lo conoces, tienes que adecuar los procesos muy bien a las preferencias de tu consumidor omnicanal y tienes que transmitir una cultura de empresa coherente con tus valores y los de tu cliente. Si no existe esa coherencia, el cliente realmente puede que se dé cuenta y no pase a ese estado de fan, entre comillas, que se busca. Y luego, por último, el último reto estratégico es el producto. Vivimos ahora mismo en una era donde hay diferentes medios y métodos de hacer una gestión de producto y tienes que poner toda la pasión para que tu cliente la perciba y que realmente tu producto le llame o le genere esos sentimientos para captarlo. Esto era un poco a modo introducción. Estamos en un evento de Odoo, en un evento tecnológico. La parte del reto tecnológico, digamos, que básicamente se podría definir en cuatro diferentes puntos. El primero, pones al cliente en el centro de tu estrategia, estrategia como empresa, pero la IT tiene que ser estrategia también a nivel corporativa para poder darle el soporte que comentábamos. Este puede que sea mío, pero bueno, considero que es necesario que las tecnologías sean escalables, interconectables, sobre todo, y en nuestro caso que sean tecnologías libres. Todos los procesos omnicanales tienen que estar integrados y automatizados y el personal, digamos, que tienes que convertir a tu empresa en una empresa tecnológica, con gente interna, lo veremos luego con Landatel, complementados con expertos externos que te ayuden a adquirir un poco estas capacidades. Odoo como ERP omnicanal, pues básicamente, digamos, que por sus características encaja, luego lo veremos con ejemplos reales, encaja con, a priori, este reto tecnológico que se plantea. Por un lado, como ERP, tienes que integrar toda la gestión en una única aplicación, y como por definición un ERP lo hace, Odoo obviamente también. En Odoo todos conocemos que el punto de partida es muy avanzado a nivel de funcionalidad, y que además, esa facilidad que tiene de personalizarlo a medida de las necesidades del cliente, como cada una de las estrategias, digamos, que ellos consideran, o sea, que las empresas consideran, son muy personalizadas, tienes que desarrollar a medida, acorde a dichas estrategias. Y luego, por otro lado, es clave la facilidad en las integraciones con terceros. A nivel de arquitectura, todos conocemos, no os voy a hablar más. Lo vimos a ver, por ejemplo, con la ponencia de la gente de Acretion, o un poco lo que ha enseñado esta mañana Jorge de Trey, la facilidad en integrarse con terceras aplicaciones es clave, porque aunque yo me voy a centrar más en la parte de ERP, digamos que la estrategia tecnológica no es solo ERP, a nivel de venta, etcétera, pues van a existir otras herramientas que va a haber que integrar. Entonces, basado un poco en nuestra experiencia desde factor libre, he elegido una serie de ejemplos de clientes, digamos, a nivel general y luego a nivel particular, que han aplicado estrategias omnicanal con el ERP. Nuestro primer cliente, Pompei, es un caso un poco extraño, he estado a punto de no poner esta diapositiva, digamos que es una empresa de omnicanalidad, pero solo vende a través de la tienda online. ¿Qué pasa? Tratan todos sus canales de comunicación como un canal de venta. Por ejemplo, en Instagram tienen casi 140.000 seguidores y cualquier acción que ellos hacen a través de Instagram les reportan muchas ventas indirectas en la tienda online. Han cumplido el otro día, me parece que eran tres años o dos o tres años, lanzaron una serie de promociones, etcétera, tenían vídeos subidos con 40.000 visitas, a mí me parece increíble. Utilizan realmente sus redes sociales como punto de venta, a pesar de solo vender como tal en la tienda online. Tengo otro ejemplo, la gente de Santa Física, son aquí de Barcelona. Es más modesto, pero bueno, digamos que un problema que se les planteaba, ellos son un comercio electrónico, venden con diferentes tiendas online productos parecidos relacionados con las bicicletas Fixie y digamos que sus clientes les confundía que compraran un portal santafixie.com pero que toda la comunicación que les llegaba era de, perdón, por ejemplo en Volavelo, que toda la comunicación que les llegaba era de la matriz santafixie.com. Tuvimos que adaptar todos los informes a medida, es una adaptación muy sencilla para reducir eso. Oye, te estoy comprando en volavelo.com y me está llegando un albarán de santafixie y esto, ¿y esto qué es? Y aparte, todos los correos electrónicos tienen una serie de, digamos, automatizaciones desarrolladas con el estándar del RP que llegan también con el logo y también en el idioma del cliente. Digamos que esto sería un ejemplo muy sencillo. Tenemos ejemplos más complicados. Heineken, que también es cliente nuestro. Ellos tienen una aplicación que se llama Lesbeer, Lesbeer Plan. Tú te la instalas en el teléfono móvil. Te ofrece una serie de experiencias, ¿vale? Desde cerveza gratis que pone ahí, un 2x1, un after work. Bueno, tienen varias cosas en la propia aplicación que deriva en puntos para canjear luego en descuentos en la tienda online. O sea, es la típica aplicación de experiencias personalizada para Heineken que luego, o sea, que te capta, digamos, a nivel de la propia aplicación con todo lo que ella te ofrece, pero que luego te deriva en descuentos específicos para la tienda online. Y luego nosotros en el RP hacemos toda la gestión integrada. Tenemos otro cliente, Mr. Bojo. Ellos tradicionalmente han vendido online solo con una tienda específica, un portal en Magento, pero les hemos desarrollado un portal para sus ventas B2B. La tienda online la utilizan en B2C y la tienda de RP, digamos, la utilizan en B2B. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenían antes de utilizar el RP? El control de stock era un cachondo, iba a decir. Estaba bastante descontrolado. Vendían la gafa que no tenían, resulta que a la vez el comercial vendía 100 y se quedaba sin stock en la tienda online. Y una vez que está todo integrado, pues realmente se mitigan, digamos, los problemas debidos a la ruptura de stock. Y el cliente B2C a la hora de comprar decía, joder, yo te he hecho el pedido de compra, mándame la gafa porque tiene que haber stock porque tú me has permitido el comprarlo. Es algo que genera mucha disonancia internamente. Es algo parecido también que luego veremos en Landater que presenta el caso de éxito específico. Ellos venden a través de su tienda online a distribuidores de productos, digamos, de telecomunicaciones que tienen un producto, digamos, con una rotación de stock muy alta porque compran grandes cantidades pero venden también grandes cantidades y sus clientes demandaban información. Oye, te voy a comprar este producto, te voy a comprar mil, tienes mil para que te compre. Entonces, dentro de la integración con Magento, también dentro del, digamos, del conector estándar, enviamos la información no solo del producto que está en stock, que está representado ahí en verde, sino el producto en amarillo que está en stock pero además producto que va a llegar. ¿Vale? Información para el consumidor acorde a lo que demanda. Y luego, digamos, la empresa más omnicanal o que tiene una estrategia omnicanal más acusada dentro de nuestros clientes puede ser Pisa Monas. Pisa Monas es una marca que vende calzado infantil. Tiene ahora mismo, creo que es, bueno, son seis tiendas físicas en diferentes puntos de España y luego son la tienda online más grande del sector a nivel español también. Digamos que ellos tienen una estrategia muy marcada en tres, ahora mismo en cuatro grandes puntos. Primero, los diseños de la tienda online y física son parecidos. La experiencia del usuario según entra es parecida, ¿vale? Porque saben que su cliente compra tanto en la tienda online como en las tiendas físicas. Por lo tanto, catálogo, precio, stocks no puede fallar. No puede, digamos, producirse el caso de ir a la tienda física a tener un precio diferente que la tienda online o que hay una promoción y que no me entere. Digamos que su estrategia es unificar la experiencia del usuario sabiendo que va a comprar a través de ambos canales. Tiene unos servicios centrales omnicanales también, atención al cliente, tecnología, que prestan servicio de manera individual a cada uno de los canales pero de manera global. Y luego tienen un programa de fidelización, que es un poco un punto en el que estamos trabajando ahora, llaman el Club Pisamonas, con una serie de puntos con descuentos asociados que quieren utilizar tanto online como offline. De tal manera que yo compro la tienda online, me genera tres euros de descuento e inmediatamente me voy a la tienda física y los puedo utilizar allí, ¿vale? Con ejemplos más concretos, hemos implementado la parte de click and collect, compro la tienda online y digo, no me lo mandes a casa sino que me ahorro los gastos de envío y voy a recogerlo a la tienda física que yo elija. Por ejemplo, Madrid o Barcelona o Barcelona, creo que no, Bilbao, Valencia, las diferentes tiendas físicas que tienen. Automáticamente el ERP reconoce que esos pedidos no tienen que salir desde el almacén central sino que salen desde el almacén de la tienda física y hacen la gestión, tienen los procesos con los avisos, etcétera, hacen la gestión acorde a la elección del cliente. Bueno, asociado, correo automático, tu pedido está preparado, lo típico. Hay cosas que no, que doy por supuestas un poco a nivel de implantación, pero bueno, todo con mucha comunicación de cara al cliente final. Tiene una parte de análisis y recuperación de carros abandonados, ahora mismo está un poco, digamos, en fase de pruebas. Vamos a intentar recuperar desde el ERP los carros que se abandonan en la tienda online. Vía conector, con una serie de, con los módulos que existen en los repositorios del conector, es posible importar como presupuestos pedidos que no se han finalizado, y a partir de ahí, con una serie de acciones automatizadas también por correo electrónico, intentar recuperar esa venta para finalizarla desde el ERP. Y luego tienen totems físicos en la, en cada una de sus, de sus tiendas, de tal manera que si hay algún producto que por lo que sea no tienen, no tienen stock, a la hora de, a la hora de, a la hora que vaya el cliente a la tienda física y lo compre, le derivan directamente, o bien con la ayuda del, del personal de la tienda física, o bien el cliente directamente, le derivan a, a hacer la compra en, en el totem físico que está enlazado con, con la tienda online. Ahí puede elegir, recogerlo en tienda, que se lo miren a casa y demás. Es decir, también, en su caso, para dar esa, esa, esa experiencia omnicanal, intentan siempre identificar al cliente que va a la tienda física, esté registrado o no. Y vía conector, con una serie de cosas que existen en el, en el estándar, una vez que un cliente sea de alta en cualquiera de los canales, con su correo electrónico, es un poco la clave que utilizamos, ya dispone de todos los beneficios asociados a, a la experiencia del cliente Pisa Monas y automáticamente, eh, están disponibles en uno o en otro, en otro canal. Por otro lado, la parte de CRM, esto es de Pisa Monas, aunque puede ser de, de, de varios, estamos hablando de un cliente omnicanal. Estamos diciendo que la estrategia está centrada en el cliente. Y lo que nos encontramos muchas veces, es que la parte CRM está externalizada o fuera del, 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 del propio RP. O sea, es algo que, que nosotros personalmente hace años no entendemos, porque hay que añadir complejidad cuando puedes utilizar el, el, la parte CRM del RP, como CRM global, información integrada, etcétera, etcétera, desde el, desde el, en vez de utilizar una, una aplicación externa. Entonces, con toda la parte CRM, tanto comercial como de GELDES, digamos que tienen el control de la relación con el, con el cliente en, en cada uno de los, en cada uno de los puntos. Y creo que ha sido bueno, y he hecho el, mi charla en, en el tiempo récord, y básicamente eso era un poco lo que, lo que os quería contar. No sé si, había poco, poco posible cliente, no sé si entre los implantadores tenéis alguna duda o, lo que queráis. Sí, ya tenía, tenía y sigo teniendo una pregunta, que es esta. ¿Cómo, cómo podéis conocer a los clientes si hacéis, si hacéis o análisis de redes sociales? Sí. ¿Cuáles son los canales para seguir actualizando el conocimiento de los clientes? Que me parece, es algo que absurdo hay algo. Digamos que es algo, en lo que nosotros conocemos de alguno de nuestros, de nuestros clientes, es algo que hacen fuera del ERP, ¿vale? Consolidando información, en Pompei por ejemplo, lo hacen con un desarrollo interno, yo estoy en equipo de tecnología, consolidan información de diferentes fuentes, entre ellas las del ERP, y les da una visión global del mismo, para luego volcar parte de esos datos al ERP y tratarlos a nivel de, digamos, de proceso transaccional, ¿vale? Entonces, es una herramienta de BI que fuera del ERP, como digo, pero que integra todos los datos unificados de los diferentes puntos de relación con los clientes. Bueno, yo tengo una pregunta también. Venga. O sea, dentro de la estrategia de e-commerce, esencialmente también debe haber una parte de gestión de almacenes muy fuerte, ¿no? Porque aquí hay mucha automatización, una necesidad de que el almacén esté muy bien ligado con, como has explicado también, con el e-commerce. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo están encontrando las empresas la gestión de almacenes, con Odoo? ¿Cuál es tu experiencia? Digamos que la gestión de almacén, como tal, inicialmente lo que es la configuración de Odoo puede parecer compleja, pero luego analizada y bien gestionada, permite explotarlo acorde a las necesidades específicas que pueda tener el cliente. Por ejemplo, en el caso de Pompei, a la hora de sacar el producto, ellos tienen dos flujos. Cuando tú compras una zapatilla, digamos que directamente la zapatilla, o sea, una única sola, un pedido de una única unidad, identifica al pedido. Esa zapatilla va a ir siempre asociada a un pedido. Entonces, tienen un picking que nosotros llamamos súper rápido. En el momento en el que tú coges la zapatilla, a la hora de llevarlo al packing, directamente escaneando la zapatilla como tal, ya identifica el albarán, el sacar la etiqueta, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hay un pedido de más unidades, eso se unifica en ubicaciones intermedias, ¿vale? Para luego sacar directamente, no el pedido, sino el contenido de la ubicación intermediaria donde tú has consolidado. Todo eso con la estructura de rutas, flujos y demás del ERP, sin problema. Entonces, en general, digamos que la funcionalidad de almacén de Odoo es lo suficientemente potente como para cubrir todas las necesidades que puedan tener. Gracias.